¿Qué pasa, gentuza? Estamos aquí de nuevo en este caso con Apex Legends, o mejor dicho, con los chetazos de Apex Legends. Este es un chetazo, fijaros lo que hace. Ahora coge aquí, tira la tirolina y mira qué velocidad pilla el tío. ¿Por qué? Porque es el puto amo el tío. Usa chetos y venga ya. Iba a hacer un vídeo en este caso sobre el pase de temporada nuevo de Apex Legends. Pero hay un montón de chetos en este juego, como estáis viendo en pantalla. Y digo, coño, pues voy a hacer un vídeo sobre ello. Cómo se puede reportar en este caso en Apex Legends fácilmente, por si alguien no lo sepa, que lo sepa cómo se hace, porque estoy hasta los huevos de ellos. Y como digo, en el pase de temporada han incluido esta función. Y como digo, también en el pase de temporada, pues hay mucha información sobre ello en internet. Y digo, coño, pues eso ya hay un montón de vídeos y supongo que ya lo sabrán. Así que traigo esto, que creo que es más interesante, porque como digo, hay que acabar con esta gente. Fijaros, aquí dispara y... ¿Os habéis fijado cómo lo ha hecho? O sea, todas las putas balas a la puta cabeza. Ni una puta bala en este sentido le ha ido al cuerpo y ha marcado al personaje de antemano sin saber dónde estaba. Y aquí más de lo mismo, ¿vale? La segunda casa, en este caso, está el enemigo, ¿vale? Fijaros, ¿eh? El tío coge, sube sin saber dónde está él. ¿Por qué? Porque es adivino. El tío es el puto amo y sabe dónde está. Y lo mismo, todas las putas balas a la puta cabeza. Ni una puta bala al cuerpo, nada. Todas a la cabeza. Que realmente se veía mejor, porque tenía más partes del vídeo grabadas. Y es una pena que lo haya borrado sin querer. Si no, lo entenderíais perfectamente. Porque de verdad, que estos dos energúmenos eran unos chetazos de cuidado. Entonces, lo siguiente. ¿Cómo reportarlos? Pues muy fácil. Una vez te maten, arriba como estáis viendo la pantalla, pulsáis la R. La dejáis pulsada y os saldrá un menú. El menú que estáis viendo en pantalla también, ¿vale? Este de aquí. Y eliges el motivo por qué quieres reportar a esta persona. No tengáis miedo si reportas por error. Ya que esto crea un lock en este caso. Y es como una máquina artificial, una inteligencia artificial, como quieras llamarlo. Que el lock distingue, por ejemplo, si es cheto o no es cheto. El lock leerá y dirá, coño, este tío ha dado no sé cuántas veces a la cabeza. Este tío ha visto a la peña sin saber dónde estaba. En cambio, por ejemplo, si tú mandas un reporte de alguien que ha pegado tres golpes al cuerpo. O mejor dicho, diez golpes al cuerpo y dos a la cabeza. Va a decir, tío, este tío no es cheto. Lo has reportado porque te da rabia y punto. ¿Me entendéis? Así que no tener, no sé, que si veis que alguien que es cheto, que creéis que es cheto, reportadlo. Que no pasa nada. Ahora eso sí, tampoco empezáis a reportar. Este es cheto, este es cheto, este es cheto, este es cheto. No, tío, coño. O sea, un poquito de ojito y si creéis que es cheto de verdad lo reportas. Y si que no te cae mal, pues lo reportas si quieres, pero no vas a hacer nada. Así que eso. Y dicho esto, también decir, gente, una pequeña cosita. Decir que el viernes haré, bueno, saldrá al finalista del sorteo y haré un directo o un vídeo. Tengo puesta una encuesta en la pestaña de comunidad. Votad allí, ¿qué queréis? Así que dicho esto, pues no me queda nada más por decir. Que si te quieres convertir en el puto o la puta ama de golpe, que te suscribas a este canal porque es gratis y no cuesta nada. Y a los demás canales, pues te puedes suscribir, pero no te lo metes en el puto amo. Así que dicho esto, un saludo y gracias por verme.